Nuestro siguiente video reportaje será sobre Resident Evil 5 y 6, pero para eso primero hay que jugarlos. He vuelto amigos, de vuelta a la acción, de vuelta al gameplay chido, el gameplay de millones de visitas. Se vale soñar, ¿no? Vamos, vamos para acá primero. Si tenemos que ir juntos, ¿no? No nos podemos separar para aprenderlos más rápido. Creo que después si nos separamos, ¿no? Es una parte nada más. Los guatecules, cule, cule. Bule, bulem. ¿Te imaginas esa canción? ¿Qué tecnología, papu? A ver, te voy a quemar. Allá no hay nada. Negrito asado. No, no sé, güey. Ay, se me olvidaron los botones. Pate, si va, te vas a quemar. Ven, carnal. Vas a tostar la cola. Resistente al sol, papu. Qué blanquito, nalgas rosas. Ve sol y se esconde. Ay, güey. Qué quieres, así me hizo el creador. ¡Oh, sí! ¡Ay! No me dio. ¿Qué salió, Chris? Ahora ya se me... Necesitas más para tocar a esta mujer. ¡Ay! Toma. ¿Qué padece va? Ahí este, güey. Es que los de ahí arriba están de metiche. Ya sé que te cuesta trabajo. No, pues yo no puedo ir. ¿Ya ves? O sea, la distancia, cómo no. Bueno. Vamos a morir, nos vamos a morir. ¡Pompi! ¡Pompi! Tienes una verde. No, verde rosa. No lo pisa. A ver. Ahí la sé. ¡Ah, Chris! ¡Ay! Hackeando el juego. Muy bien. Que te mueras. Ahí está. Tranquilo, compadre. No se deja pisotear. Eso. Eso se escuchó un poco mal. ¡Ay, güey! ¿Viste cómo le paré la flecha con la pala? No. Estuvo épico. Zappé, corte de perla negra. No puede ser. ¡Cállese, perro! Muy bien, equipo. Así se trabaja. ¿De ahí de Magno? ¿Ya no la traes? No. ¿Nos llevamos ahí? Yo me llevo esto, gracias. El emblema del manatí. Pobrecitos, pues eso lo están defendiendo. Su patrimonio. Me llevo aquí a matar. Marcos, ahí viene un guatecudo. A disparar y a matar. ¡FIRE IN THE HOLE! ¡Uh! Cuenta. Deja que venga, deja que venga. ¡Uy! ¡Nos vamos a encerrar, parney! Esperen lo que explotan, pues ya, corremos. ¡El pana! ¡Nos vamos a encerrar! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Cómo se escucha el macalazo! ¡Psh! ¡Woo! ¡Psh! 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 ¡Ni se inmutu! ¡Ay, voy aquí! Alguien, avísale que le dispare con la escopeta, please. Oye, sí, 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 sí está siguiendo el guión, compañera. ¿Cómo te explico qué? Ya más me queda una bala, compañera. No tengo más espacio. ¡Woo! ¡Watecule asado! Ya está. ¿Ya voy? Esta mujer puede con este hombre, Sof. ¡Golpe de gracia! ¡Ja! ¡Faz! ¡Me toca, me toca, me toca, me toca! ¡Ay, ya lo pude! ¡Muere! ¡Muere! ¡Qué de pie! Ya se murió. Bien hecho, compañera. Nunca dudé de ti. Primero yo, si me pasa algo. ¡Corre, parney! ¡Vengas! ¡No importa! ¡Oh! ¡Corre! ¡Oh! ¡Corre! ¡A la derecha, hijo! ¡A la derecha, buena! ¡Ah, sí hay tiempo! ¿Ya no disparan? Sí, ¿verdad? Ahí viene. ¡Ahora sí! ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Esto estás más ligera, acuerdas más rápido! ¡Listo! Me queda meto yo. ¡Ya! Si se te ofrece, ¿no? Es que soy bien buena onda. ¿Y ahora? Y te doy balas. Ah, por aquí va a saber. Según el mapa que hay una escalera. No, creo que no. Entonces es para acá. Es para allá, amigo. ¡Ah! ¡Nos vamos a separar! ¿Estás lista? ¡Simon! ¡Allá vas! ¡Oh, con todo! Yo no tengo gear power, no es justo. No necesitas gear power. Tengo Chris power. Gracias, gracias pana. ¿Dónde lo sale en verdad? No sé. Ay, a su madre. A que vengan, aquí te ayudo. Ahorita la gana, que no me deja agarrar. Más bien. Cubra mi amiguito. Ay, maldito. Ese güey presumido, dirálo. Es que fuera el mío. Eche payaso. Esto lo vi en una peli de Hollywood. Oye, oye, te recuerda. Le disparas. Solo quería impresionarte y hacer a mí. No, complementé su performance. Ahí va por ti, ese sí va por ti. A Neo también le disparan en la pierna y se cae. Ah, sí es cierto. Ese sí va por ti, te va a llegar por la espalda. Por aquí lo despachó. A la barriga. Ah, pues yo sí puedo bajar por acá. Aquí está la parte que decía. Espérame. ¿Ya se bajó? Uh, ya. Para bajar. Si no le voy a quedar enfrente y... ¿Cómo lo quemó? Nos va a encerrar. Ah, ¿con el láser? No, no. No, no. Pero, a ver. Ya. Oh. Tremendo un ponsado. Mi cámara se vio bien rifado. Saki sí. Ya, tráelo para acá. Ya que pinche perro pulgoso. Ahí va ya. Se quemó. Creo que sí. No, ahí sí. Sigue de pie. Ahí va, ahí va, ahí va. Ey, güey. Disparame. Quédate. ¡Quédate! Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ahí está. ¿Sí se quemó? No le pasó nada. No le pasó nada. Es que lo tengo así, lo tengo. No que tarda tanto. ¡Ya! Disparen. No le pasó nada. Se pone que sí, ¿no? Pero... Sigue de... Ahí, pégale. ¡Ah, man! Pégale, grame. Pégale tú. ¿Te da miedo? Yo estoy mejor. ¿Sí? ¿Sí la salgo? Según yo sí, ¿no? No sé. No sé, nunca lo había intentado. Ahí está, así. Sí, porque ya lo tomo yo más rápido. Sí, sí. Sí, sí. ¡Ah! Me olvidé el otro. Mis nalguitas asados. Pssssss Deja porque a mi no me dan nada Deja porque a mi no me dan nada Soy blanco ¿Qué es eso? Ay 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 Oye este es mi cuadro ¡Core! ¿A dónde vamos? Al fondo Sí pero... Y a la izquierda Ah los emblemas Tenemos el del manatí y tenemos... No me acuerdo cuál agarré yo Ya que viene África ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Y tú eres? No manches, no le hizo nada Toma Uy, la sentí se cae Guau Arriba el... ¡Ay Dios! ¿De dónde vino eso? Alguien sabroso Chale, ahora no tenemos vida después de... ¡Oh! ¡Ah! ¡Shima! ¡Amídame! ¡Shima! ¡Me van a pegar! ¡Ah! Arriba esos nudillos, pantalones de terciopelo ¡Espetalo! ¡Ay no! ¡Ay no! O traerlos al... ¡Segadora! ¡Segadora! ¡Amigo! No tengo... ¿No tienes granada? ¡Ah sí las granadas! No, mejor te vayas para acá ¿Para acá? Sí, al rayito Ok Al rayito Espera ¿A dónde era? Espera ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de su madre! ¡Sí me dio! ¡No manche! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Te vas a quemar! Ya Más ¿Cómo quemas? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué? Nada ¿Ya se murieron? ¿Quién dijo eso? ¡Ah! ¿Quién sabe si sea cierto? No me sorprendería si lo fue ¡Ah! 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 Ni un café ni nada ¡Ahí sí! ¡Oye! Nos estábamos conociendo ¡Uy! ¡No manche! Ya nos encerraron Holmes ¡Ay no puede ser! ¡Negrito a Jao! ¡Ay! ¡Oh! ¡Aguanta! ¡Aguanta carnal! ¡Oh! ¡Uh! ¡Muere! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya espérate! ¡Uy! ¡Quítate Shiba! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah no! ¡Estoy muriendo! ¡Ay una buena! ¡Ah! ¡Sí me mató! ¿Sí la mató? ¡No! ¡El del escudo me... ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Sí! ¡Mi complejo de culpa! ¡Justo cuando me estaba levantando! ¡El escudo hizo así y me pegó! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Ya no lo pude medir! ¡Ja! ¡Ja! ¡Otra! ¡Tres de los para el enlace! ¡Ay! ¡Gracias! ¡Zape! 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 ¡Espera! 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 ¡Ya! ¡Corre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pollito! 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 ¡Ya! ¡Se vuelva! ¡Sí! ¡Ay! ¡Se mató! ¡Jajajajaja! ¡Cuánta violencia! ¡Esta es mía! ¡Jejeje! Has causado toda esta. no, ahi viene bueno amigos, hay que usar el juego a tu favor oye hay jarrones, y atrás no se guarda como compilio agarro, ya, no, ahorita deja que salgan estos otra vez nos los traemos a las vengan, vengan, vengan mamá quitate llegaste rapido porque estabas mas lejos no, este venia aqui atras el shiva no lo pudo lograr aqui estoy quédate mas para atras compadre ahi estas bien eso ahi, ya entendiste creo que no es muy listo el muchacho uuuu de león de león tierra, ahi dice tierra que quieres? dame un beso este un shiva te recuerdo que estoy aqui por Jill valentine ay hijo de su madre no me acordaba corre si llegamos no? no se yo no me lo voy a jugar ay si tengo piel delicada blanca americana blanca americana olor pantone pantone blanco americano no hay nada ya? es como un blanco naranjoso naranjosa blanco americano naranja como el trompeto el trompeto el trompeto cual manatil loco? es un manatil ahi ya se ahi esta arriba miran con tu sniper es un pescadito no hay manatil en africa eso si no lo se pero si es un manatil debe de haber vamos a buscarlo y lo ponemos aprendiendo con The Art of Video Games los manatíes son apacibles herbívoros que pasan la mayor parte de su tiempo buscando alimento viven en aguas poco profundas tanto dulces como saladas cerca de las costas de américa y africa esto fue aprendiendo con The Art of Video Games ya ves es un manatil cual cucaracha tio? es un manatil una cucaracha una girada creo que estas no tienen nada o si? pues no hay que correr otra vez no? hay que que? al final no hay que correr otra vez creo no 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 acuerdo es un manatil es un manatil tecnología del sol aquí según yo uno se tenia que poner para no estorbar ah si pero matas a tu compañia si pues este lo haces o lo hago? si quieres yo esta hago esto ok entonces siguen me voy para allá arriba simón me avisas que me hacen ver como ñoño jajaja eh muy bien yay Chris ha adquirido una habilidad nueva girar una escultura jajaja girar una escultura ah nombre super útil vas te toca ya ves que sus habilidades motrices no lo dejan jajajaja no le dejan patear jajaja mira que mujer sota jajaja con piernas de hacer jajaja jajaja como si fuera nada jajaja a tu izquierda había uno en el que tienes que girar al principio a otros no? si no te encerrabas creo que es el que sigue creo que si te la quedabas en medio del cuadrado de láser despacito Chris no toques eso no toques por abajo jajajaja y luego a ese vato ah no ese es el ultimo no? si osea cada puerta tengo que acomodar esta primero el cofre jajaja ah si primero abre el cofre por eso no pero tu con la mano ah este cofre? ajajaja pero sale una araña por eso pero todo lo tenemos que hacer no? no hay un tesoro ahí? si jajaja 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 ayuda ay hay un láser aquí no me matan sus huevos no me matan sus huevos quítate cosa tu eso se murio no espérate se me va a aventar ay se quemaron cuando enlace jajaja ya nomas es una nada mas quítame la puerta es que no quiero usar esta para tres arañas nada no no me parece ético ay ya mueres de una mancha mamá me quedé sin balas de esta manera y no se mueran que te mueras ahí hay uno atrás de ti Chris ya se murió jajaja esos reflejos ni lo pensé ya es todo no? ya terminaste de hacerte rica en el agarre huevitos aquí no era era en el otro ahí hay una serpiente eh cuidado jajaja estoy diciendo jajaja las cráneas tienen gemas los cráneas? cuáles cráneas? ah si rubi de pera muy bien muy bien ya mi compañera la de debis ya está un problema uuuu osea que yo soy de mentiritas no? no quiere decirlo así pero jajajaja despuesito Chris no toques eso ¿qué es? ¡chís! ¿qué está? hehehe ¿Cómo se pueden sobrevivir en la tierra? No hay niña de árboles. Espera. Umbrella. ¿Qué? ¿Qué fue Umbrella? No sé. Pero no parece que nadie ha estado aquí por un tiempo. ¿Puedes asegurarse de que quieren mantener este lugar un secreto? Algunos de este equipamiento tienen el logo de Triso. ¿Están trabajando juntos?